No más excusas, vienen los tanques, vienen los buques y al mismo tiempo vamos a empezar también a hacer camiones aquí. Este año va a haber 1.600 jalando. Pues ahorita planteé que en febrero va a haber un parteaguas porque nos llegan 400 camiones y al mismo tiempo se arreglan los líneas 2 que hoy ocupa 100 camiones. Entonces, tener en un mes un parteaguas de 500 más unidades tiene que notarse un cambio abismal. Y yo lo que le digo a Nebulión es tengan paciencia. Hay un plan de movilidad de tres líneas del metro, de tren suburbano, de reestructura del transporte, del pago multimodal que no iba a quedar en una. Para estos nuevos unidades, yo ponlo en marcha para el estado de Nuevo York. La cámara es cuando bajamos a la gente de atrás, nos da el acceso. La cámara es cuando bajamos a la gente de atrás, nos da 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 la gente de atrás.